Amor Amor, estoy consciente que yo No fui el primero en tu vida Que robara tu virginidad Tu intimidad y tus días De felicidad Amor Amor, no me interesa saber Quien compartio tu pasado Solo me queda reconocer Te bendigo al que te ha amado Y que te hizo mujer Bendito por haberte enseñado A besar de esa manera A compartir tus bellas caricias Y en la cama esa entrega Tu cuerpo Tus caricias Mi amor Y el calor de la pasión Amo saber que tu virginidad La robará otra persona Amo saber que te tuvo entre sus brazos Si te sentiste sola Amo saber que dejó libre en tu vida El mayor de tus tesoros El que hizo que te amara con todo el alma Mi amor Es virgen tu corazón Amo saber que te amara con todo el alma Amor 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 no me interesa saber Quien compartio tu pasado Solo me queda reconocer Que bendigo al que te ha amado Bendito por haberte enseñado A besar de esa manera A compartir tus bellas caricias Y en la cama esa entrega Tu cuerpo Tus caricias Mi amor Y el calor Y el calor de la pasión Amo saber que tu virginidad La robará otra persona Amo saber que te tuvo entre sus brazos Si te sentiste sola Amo saber que dejó libre en tu vida El mayor de tus tesoros El que hizo que te amara con todo el alma Mi amor Amo saber que te ama mi amor Es virgen Es virgen Es virgen tu corazón ¡Suscríbete al canal!